Porque yo te da mis oligas ¡Gracias! 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 Digo que le voy a salientar Para ponerme en la cuesta una copia Digo que le voy a salientar Para ponerme en la cuesta una copia Digo que le voy a salientar Para ponerme en la cuesta una copia Digo que le voy a salientar Para ponerme en la cuesta una copia Digo que le voy a salientar Digo que le voy a salientar Digo que le voy a salientar Para ponerme en la cuesta una copia Para ponerme en la cuesta una copia Digo que le voy a salientar Digo que le voy a salientar Digo que le voy a salientar ¡Vamos! 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 ¡Más una vez! Map, 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 mapu lele Map, 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 map Escúchame mami linda Ese tiempo que te ando buscando Hoy lo que te quiero yo decir Para decirte muchas cosas Escúchame cosa bella Lo que yo siento por ti Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone Que el doraba y morena Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone Que el doraba y morena Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone Que el doraba y morena Mamita loca Esa difícil de olvidar Escúchame mami linda Hoy lo que te quiero yo decir Escúchame cosa bella Lo que yo siento por ti Oye mami Que el doraba y morena Quiero rayos de azul Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone Que el doraba y morena Mamita loca Rosita loca Rosita linda Rosita linda Con ese cuerpo es que Tu te ves mi linda Cuando te miras Me vuelves loco Quiero ponerte a tu Poquito a poco y ver como se pone D'aquil A ver como se pone Cuarta Tira Tira Cuarta Dos Cuarta 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.